El pasado 22 de febrero la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá, le dio la bienvenida a los 3.212 admitidos a los diferentes programas de pregrado y a los 1.608 estudiantes de posgrado del primer periodo de 2020. Al evento asistieron los nuevos estudiantes, padres de familia, directivos y administrativos de la universidad. La artista María Isabel Rueda y el doctor Miguel Cote Menéndez fueron los dos invitados ilustres que para esta ocasión se dirigieron a los asistentes y compartieron parte de su trayectoria profesional y laboral, dejándoles un mensaje de felicitación para ser parte de la Universidad Nacional, recomendándoles cumplir cada día con sus metas académicas y personales. Bienvenidos a La Nacho, un lugar increíble para estudiar, definitivamente aquí van a empezar a conocer muchas realidades y muchas situaciones del país. Por su parte, la rectora profesora Dolly Montoya Castaño explicó la trayectoria que ha tenido la universidad en el país, las diferentes sedes con las que cuenta y definió la institución como el proyecto científico y cultural de la nación más exitoso desde la independencia. Asimismo, le indicó a las nuevas generaciones y a sus familias que en final se forman profesionales desde el ser con vocación y trascendencia de las comunidades, así como agentes líderes de conciencia social. La Cuota Cultural estuvo a cargo del taller de ópera UN, que está integrado por estudiantes de la carrera de canto del nivel universitario y del nivel básico del Conservatorio de Música de la Facultad de Artes de la Universidad. Está dirigido por la maestra Ángela Simbaqueo. También se presentó el Grupo Institucional de Chirimía de la Dirección de Bienestar Universitario, dirigido por Federic Martínez. Esta agrupación estudia y explora la música del litoral pacífico colombiano y una de sus interpretaciones fue Raquel. Me parece que es un gesto muy bonito, muy dedicado de parte de la universidad, sabiendo que es para los estudiantes, sabiendo que se preocupa por cada uno de sus estudiantes, de que estén bien y de que formen parte activa de la universidad. Es verdad, o sea, ninguna inducción de ninguna universidad que yo conozca acá en Colombia, pues se hace esa inclusión con las familias, ese tema de actividades con padres y el hecho de que quieran hacer como ese puente, esa red de apoyo conjunta con la universidad de estudiantes y padres, me parece muy, que dice mucho de la calidad humana que tiene la universidad. Llegar aquí es un sueño y pues los sueños si se hacen realidad, si uno se lo propone, porque es la constancia, es la disciplina, es lo que conlleva pasar el examen de admisión, los diferentes filtros, lo que conlleva llegar a esta universidad, que sinceramente es un orgullo estar acá. Muchas felicitaciones a todos los admitidos, a todos los que hacen parte de la universidad, al cuerpo docente, a los estudiantes de la universidad y pues muchas bendiciones en esta nueva etapa que comienzan como universitarios y que pues obviamente siendo egresados de la Universidad Nacional van a tener muchísimas satisfacciones.